Me enamoré de ti como un chiquillo Me enamoré de un juguete caro Yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, lo sé por mi pobreza No quieren darme un poquito de tu amor Yo sé que tú me niegas tu belleza Pues la riqueza que te ofrezco es solo amor Juguete es el amor porque en la vida Como juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida Como juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida Como juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida Como juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor